Bueno, pues tenemos ya a nuestra próxima invitada, es Yadel Quisaldaña, especialista en comunicación de la Casa de Cultura 20 de Octubre, que siempre llega cerca del fin de semana con interesantísimas propuestas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti, todo el colectivo. Y nada, aquí estamos de nuevo como es habitual todos los jueves. Bueno, primeramente quiero hacer una felicitación y darles el agradecimiento a todos los medios de comunicación que estuvieron con nosotros el pasado sábado en la realización del espectáculo Cuba, que fue dedicado al Día Internacional de la Infancia y a todas aquellas personas que desde las redes sociales también, bueno, pues han aportado su granito de arena para todo lo que se realizó en nuestra ciudad en cuanto a este espectáculo que se realizó el pasado sábado. Y tuvimos a los niños aquí ganadores que cantaron en los delectados. Sí, cómo no, los niños que estuvieron aquí el pasado jueves y nada, este juego se volvieron a presentar en este gran espectáculo que se realizó. Muchas personalidades de la cultura, bueno, pues, pudieron disfrutar no solamente las personalidades, sino el público en general, que fue en sí el objetivo de que la población de nuestra ciudad, bueno, pues pudiera disfrutar de este gran espectáculo infantil. Que fue, bueno, pues, resultado de nuestro festival infantil de interpretación y coral Cuba, Cali de Cuba. ¿Y entonces para este fin de semana? Bueno, nada, mira, para este fin de semana, primeramente pedirles disculpas a muchas personas porque el viernes pasado estaba previsto que se realizara el espacio Conversación en Tiempos D, un espacio que se realiza en coordinación con el centro de patrimonio de nuestra ciudad, pero por la lluvia que se presentó precisamente este viernes se tuvo que suspender esta actividad, o suspender, no, posponerla. Es decir, que este espacio se va a estar realizando este viernes a las 5 de la tarde en los portales de Casa de Cultura. Bueno, recordarles que es un espacio que va a estar dedicado a la tumba francesa, a la muñeca tradicional vallamesa, donde van a tener como invitados a miembros del colectivo de artesanos Juana Moreno. Van a ver niños que estuvieron, por así decir, también en este festival Cuba, que linda es Cuba, que están, bueno, invitadas al espacio, y vamos a tener también a Panchito el Vallamez, que todos lo conocemos. Así que nada, si usted está interesado en conocer las tradiciones de la muñeca vallamesa, pues nada, este viernes a las 5 de la tarde vamos a estar realizando este espacio. Para este viernes, en el horario de la noche, vamos a estar realizando el espacio Crearte. Es un espacio que está dedicado, bueno, pues a homenajear a personalidades de la cultura de nuestra provincia. En esta oportunidad vamos a tener como invitado al músico y director Luis Bonet, quien es director de la orquesta Yacaré. Así que lo vamos a tener con nosotros a partir de las 8.30 en lo que es el portal de Casa de Cultura, que es donde se realiza este espacio. Para este sábado, como siempre, como ya es habitual, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar realizando las exposiciones de artesanía popular que se realizan en los portales de casa con los diferentes colectivos de artesanos. Y a esa misma hora vamos a estar realizando también el espacio Sábado del Libro, que es un espacio que está en coordinación con el Centro Provincial del Libro y con su anfitrión, Erwin Caro. Así que nada, vamos a tener allí presentación y expoventa de libros. Así que ya están invitados, que ellas amantes de la literatura, para que nos acompañen en este sábado. En el horario de la noche vamos a estar presentando La Noche Vallamesa con su espacio Camino al Arco, con un espectáculo variado, donde, bueno, participa como siempre nuestro movimiento de artistas aficionados y nuestros instructores de casa. Así que ya desde ya le estamos haciendo la invitación. Y recordarles que este domingo nos corresponde la peña de Pedrito Alarcón. Así que mis saludos, Pedri. No se me olvidó tu peña. Tu peña se va a estar realizando en esta oportunidad, pero en Casa de Cultura, porque recuerden que siempre se realiza en el Parque Juan Clemente Sené. Bueno, digamos que por una alternativa vamos a hacerla en Casa de Cultura, teniendo la situación electroenergética que tenemos en este momento en nuestra ciudad y en nuestra provincia. pues bueno, para que no se vea afectado el espacio, se va a estar realizando desde nuestro patio de casetas. ¿A qué hora sería entonces? A la misma hora, 4 de la tarde. Lo único que cambia es el lugar. Bueno, pues el abrazo para Pedri. Así que nada, ya les estamos invitando, Pedri, para ti y para su mamá, que siempre está muy atento. Bueno, pues los esperamos y allí nos veremos este domingo. Bueno, muchísimas gracias. Así que nada, Alain, si usted también desea, pues lo estamos esperando allí con mucho gusto. No, claro que sí. Siempre tratando de los sábados andar cerca de las propuestas de Casa de Cultura, que alrededor de la Plaza de la Revolución, ahí en los frentes de su institución, pues llena de público, tanto niños como adultos, para todos los gustos. Así es, para todos los gustos. Bueno, gracias a Yadelquis. El saludo reiterado para Pedrito, que sea todo un éxito supeña este domingo, como siempre lo es. Y el cariño para Pedrito.